Cuando salí de mi tierra Extraño la compañía de mis amigos más fieles Añoro las serenatas con aquellos mariachis Soy mexicano Y adoro mucho a mi gente Y aunque lejos estoy Siempre los llevo en mi mente Soy mexicano Y se los digo de frente Quiero a mi México lindo Y lo que repara siempre Recuerdo aquellos domingos Y esos días de feria Entre sus juegos y luces Y sus muchachas tan bellas Espero pronto volver Para estar a su lado En estas tierras lejanas Los días se hacen eternos Soy mexicano Y adoro mucho a mi gente Y aunque lejos estoy Siempre los llevo en mi mente Soy mexicano Y se los digo de frente Que quiero a mi México lindo Y lo que repara siempre En esta tierras lejanas Y mi amor En esta tierras lejanas Que lo hagan siempre Un ladrón de amor, yo seré por ti Llegaré hasta el fin si me dejas tú seguir Si entras en mi sedición Un ladrón de amor, yo seré por ti Y aunque esté la luz encendida Yo entraré y del pudor me olvidaré Por ti un ladrón seré Un ladrón de amor desesperado Que por tu amor se olvida del pecado Voy a ser un lobo y tú mi presa Si por un beso tuyo pierdo la cabeza Un ladrón por ti siempre al acecho Cediendo en el alcance de tus besos Seré yo tu guardián bajo la luna Hasta que pueda amarte y dormir en tu cintura Música Un ladrón de amor Música Yo seré por ti Yo seré por ti Música Música Que muere de pasión Música Que sigue a tus pasos Como un loco sin control Música Mucho más que una obsesión Música Yo por tu amor seré un ladrón Música Un ladrón de amor desesperado Música Que por tu amor se olvida del pecado Música Voy a ser un lobo y tú mi presa Si por un beso tuyo Si por un beso tuyo pierdo la cabeza Un ladrón por ti siempre al acecho Cediendo en el alcance de tus besos Seré yo tu guardián bajo la luna Hasta que pueda amarte y dormir en tu cintura Un ladrón de amor desesperado Música Que por tu amor se olvida del pecado Música Voy a ser un lobo y tú mi presa Música Si por un beso tuyo pierdo la cabeza Música 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 De esta potra botella Quiero brindar por ellas Me traen enamorados Puras plebitas bellas Me gusta tener muchas Pa' no perder el tiempo El mundo es para mi Y se los digo contento La banda norteño Los carros del año Las mejores breves Las traigo a mi lado Tura bucanita Del sellito rojo Me gusta cumplirme todos mis antojos Las playas Las discos y los malecones Palen que sentaste Estan puesto millones Me estoran amigos Por todos lados Son gente muy buena De muy alto rango Y le sigo a mi gente Soy enamorado Música Si de una me enamoro Me la llevo a París Y si no mas me gusta Me la llevo al hotel Me gusta andar alegre El mundo es para mi Soy muy enamorado Se los vuelvo a decir La...